...el décimo encuentro de encajera de bolilleros, en el que contamos con la presencia de representantes de la bolillera de Linares de la Asociación de Vecinas Santana. En esta mañana presentamos este encuentro, un encuentro que viene avalado por la colaboración directa de diferentes áreas del Ayuntamiento de Linares, como es el área de deporte, el área de turismo, participación ciudadana y, por supuesto, el área de igualdad. El área de igualdad que en esta mañana presenta este encuentro, junto con las componentes de la encajera de bolillos, avalando también una actividad y una propuesta que viene trabajada por mujeres, por mujeres de Linares que propician un encuentro que va a tener la presencia de más de 400 mujeres a modo nacional. Un encuentro que viene cargado de arte, de historia y de tradición. Es un encuentro que pretende fomentar esta tradición a través de una actividad como el encaje de bolillos y que, por supuesto, el Ayuntamiento de Linares vamos a avalar, vamos a colaborar con ellos para que este encuentro tenga ese atrayente turístico, al final y al cabo, para nuestra ciudad, en el que vamos a propiciar que la presencia de más de 400 personas estén en este próximo 26 de marzo en nuestra ciudad, pudiendo disfrutar de la actividad como es el encaje de bolillos. Sin más, le paso la palabra a las componentes de la bolillera de Linares para que ellas expresen sus conocimientos. Hola, soy Juana Mari, componente del grupo de encajeras de bolillos de la Asociación de Vecinos Santana y venimos a exponer para que este año vamos a hacer también el encuentro, con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho deseo de que todo salga lo mejor posible. Con una colaboración del Ayuntamiento, como ha dicho María José, y del Comercio de Linares, podemos salir adelante. Y, bueno, que vienen muchas personas de fuera, como ha dicho María José, vienen de toda España, vienen de Cataluña, vienen de Castilla-La Mancha, de Cuenca y de Andalucía. Vienen bastante y de Jaén capital y luego todos los alrededores de Jaén. Por no dejarme a nadie, pues digo que son todos los grupos de la provincia de Jaén. Y más, bueno, pues invitarle a todos que se acerquen por allí, que estemos un rato a gusto y que lo pasemos lo mejor posible. Y no sé qué más decirles, simplemente eso, las gracias, sobre todo las gracias siempre las damos. Y, bueno, les quería decir también, bueno, la simbología que tiene el cartel. Yo me imagino que ustedes a lo mejor lo saben, pero hemos puesto el olivo, símbolo de Jaén, símbolo de Linares sobre el aceite, pero luego tiene otra trayectoria que es que antiguamente se hacía… El bolillo, el palillo, se hacía de ramas de olivo. Entonces, simbolizando también eso, pues lo hemos proyectado, porque hoy, claro, hoy también se hace, pero más técnicamente. Antiguamente tenían que hacerlo, porque en mi caso mi madre lo tenía hecho por su familia y lo hacían con navajitas, con cosas muy artesanales, pero trabajaban con estas palillas. Entonces, lo hemos puesto en simbología de esto. Y luego las letras las hemos querido poner, pues, con los malvas, símbolos de la mujer y un marquito que simboliza que este arte no se pierda, para que podamos salir adelante todas las… Todas las que nos guste este trabajo tan bonito que hay. Empezamos a las nueve de la mañana recibiendo a la gente que viene de los pueblos de fuera de Linares y de la… Bueno, como ha dicho Juan de Mari, que viene hasta Dan Postas. Y les damos una credencial para que ellas se sienten en una mesa. Y allí empezamos a trabajar sobre las diez, las diez y algo de la mañana. Seguido se les entrega también una bolsa, que compone de once cosas en este encuentro, gracias a Dios. Pues, va una torta, el agua, un zumo, un regalo que nosotros hacemos siempre a las encajeras que vienen. Luego está, pues, una bolsa, un bolígrafo, caramelo, una chapa, un montón de cosas que este año, gracias al ayuntamiento, pues, hemos conseguido llenar esa bolsa, que inclusive la bolsa es del área de Linares, que es del ayuntamiento de Linares, que estamos pues muy agradecidas, las ocho que estamos en esto. Nosotros somos, digamos, las tres, la cabeza principal, pero luego, gracias a las otras que nos ayudan, que están con nosotros haciendo el bolillo, pues, podemos desarrollar esto, porque esto trae, aparte de que es un arte, trae a mucha gente a Linares, trae a gente a dormir a Linares. Y entonces, crea que el nombre de nuestra ciudad, pues, está en la tele, porque inclusive hay veces que la gente que viene de fuera lo pone en sus lugares de origen y se ve en todas partes, digamos, porque es bastante grande el encuentro nuestro. Gracias a Dios. La idea es la concentración y distribución, entrega de credenciales en el Deportivo de San José, pistas semicubiertas. En las etiquetas van un número y ese número va luego para un sorteo de regalos, que luego hacemos un sorteo de regalos sobre los colaboradores que han colaborado, nos han dado un obsequio y hacemos un sorteo de regalos. Luego, a las diez y media, es la entrega de bolsas, desayunos y obsequios. A las once, la bienvenida a los participantes, a cargo de la autoridad de Linares. Y a las doce, es el sorteo de los obsequios de colaboradores a los participantes. Y a las dos, a las catorce horas, es la comida de hermandad en Salones California. Entonces, es el programa. En los Salones California, pues, también gusta juntarse para comer, porque nos concentramos más, nos conocemos más y nos saludamos también. Y las encajeras que vienen, aunque no nos conozcamos, pero parece como si nos conociéramos, porque todas hacemos la misma labor. Entonces, pues, nos da alegría de que vengan de todos sitios, aunque no nos conozcamos. Y ya está lo que han dicho las compañeras. Hemos juntado 400 personas y tiene muchísimas ganas de venir aquí a Linares y a conocernos.